Asa, asa, hola tú, Oji Martín, con alegría, con alegría ¡Con sentimiento, con sentimiento! ¡Yale! 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 Hola, buenas chicos, un saludito, pues nada, estamos aquí en el juego White Dye, o como se quiera llamar, o como sea Nada, así que pues vamos a empezar un episodio, ¿vale? Vamos a hacer... vamos a ver qué va el juego este Y nada, recordad de esa manita arriba, saluditos a mi canal, y vamos a ir El nivel, tal, tal, grande, así, nada, vamos para allá ¡Ale, cuéntame la historia! ¡Ale, cuéntame la historia! ¡Ale, cuéntame la historia! ahora vamos a ver hay un chilito vale bueno vamos para allá por aquí nos explica un poco pues eso no usa usando el B para correr X para agacharse pues tal cual no disminuiría posibilidad en el segundo por el consejo si corre un tiempo de un lado se mare y tal y cual y eso no o vale o bien por ti digo primero la aula secundaria 8 ojalá primero vamos a mirar todo esto hay que encontrarse documentos en muchos lugares de la escuela en estos documentos hay escondidas diversas historias sobre la escuela secundaria y pisas sobre el desarrollo al interés del desarrollo de la escuela de San Miguel de Teninamento de Revento que sí que tal que mal mal muy bien este instrucciones de recogida de revistas esto es comunicado en el consejo de estudiantes si alguien ha recibido todavía su ejemplar de la revista del instituto puede venir a recoger la aula de secundaria 6 se recomienda que todos los alumnos nuevos o que vengan de otras escuelas se hagan con una copia porque incluye información de un mapa de la escuela vale ahora tenemos que ir a secundaria 6 vale os salvo a secundaria 7 1 la escuela en la escuela en la escuela y en la escuela también no sé pueden ser ya o en el a secundaria ¿no? junto de la vale vamos a ver el reloj uy como mola ese ruido o vale o vale o y por aquí tiene que haber algo y aquí no hay nada más y 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 Me veo solo... ¿No tienes amigos? ¿Ah? Sí, sí... Pero vas a hacer más pronto. Ok, voy ahora. Cuidado. Aire. Bueno, entonces... Aquí... ¡Ay, es muy chero! Pero no veo. Puedes encender y apagar el encendedor usando cuando uses el encendedor para... Y te han de descubierto, pero no va a ser bastante limitado. Tengo en cuenta que... Vale. Oiga, aquí tenemos más cosas. Una... Una pesa... De 5. Una pesa de 5. Bueno, vale, pero bueno. Vale. Para evitar el encendedor, ya en la espera, hemos adquirido una máquina que puede también... Dejar de las llaves y hemos colocado en el trayecto. Se van a ver si no es de abrir que todos los carrinos... Coloque las dos llaves pequeñas en la bandera. Tire de la palanca para cambiar las llaves. No se puede combinar una llave que ya sea combinada. Escripciones de desmontaje. Para que una llave combinada en la bandeja tire la palanca... Para desentendiar. Las llaves actuales de los puzones que hay por todo el centro se reemplazan por las llaves combinadas. Gracias. Quedan. No hay ningún cuerpo. Los progressed, ya se ven. No hay ningún equipo. ¿Qué senten? No hay ningún tipo. Cuidado. Ni un tipo de ruedas que vayamos. No también. Está ahí. La parte de la petición que he dejado serían unos tiros en el pasillo de la Tercera Blanca, se le dará algo de música. No, 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 no. Vale, por aquí, entonces ya vamos, ¿no? A ver, esta por allí. ¡Hijo de puta! Son muertos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Una por ahí. Aquí hay una nota. ¡Mujer encerrada en el armario! Vale. Tiene que haber una reacción para disculparse por haberse peleado con otro mundo y exactamente nada. Empezó en el avión que hacía. Pues expresar en el chingo se me había peleado con lo que tenía vida. Sabía que el jefe de estudio era corrupto y aceptaba sobornos. Voy a saber que tengo pensado. En la zona de la amiga bastante. Pero mucho que tenía que escribir. Bueno. En la pelea que había tenido. El otro chico era un poco tromboso y había cogido una escoba para pegarle. Y justo había logrado quitarse una de las manos cuando el jefe de estudio entró por la puerta. Así que le cae el castigo aún más grande. Solo pensando en ello yo le hacía ponerse en el trato de tan mal si pensó en que le daría una buena paliza a aquel chico. Al día siguiente. Fue entonces cuando escuchó varios golpes en el armario que tenía detrás. Parecía que algún ratón se había quedado atrapado dentro. El edificio era bastante viejo. Así que era normal encontrarse ratones de desincuado. Todo el niño era el ruido y los entróse en su relación. Pero seguía escuchándolo. Pasando enterado el chico abrió la puerta del armario del golpe. Lo que encontró dentro no era ningún ratón. Pero era remueve de que habían visto la cabeza de un fantasma saliendo despedida de nada. También decían que el armario se encontró a las unas atrapadas con el cuerpo aplastado y el choque. Los profesores trataran de recortarlo pero las historias comenzaron a descenderse como a la columna. Según decía en el instituto fue antes un hombre de confrontación para los misioneros políticos durante la ocupación del país. Mucha gente murió torturada y desahogada por considerarse traidores. Una de estas víctimas fue una mujer a la razón después de que se venía a señalar a seguir el ejército durante la guerra. Macho cuánto hay que leer a mí, tío. Esta mujer sufrió una tortura. Fue lo paso a leer más. 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 Puedes responder Acá aparece Esta es su cura, ¿eh? Esta es su cura, ¿eh? Es un poco muy alto. Es un poco más, ¿eh? Es un poco más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé dónde está, tío. No, no, no. No, no, no. Es que sé que va a venir. Es que voy a salir y va a venir. Y es tan hijo de puta. La verdad es como me pilla y me cago en sus muertos. He cerrado con llave la puerta del vestíbulo de la segunda planta. No, 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 no. No, no, no. Así es si me pilla me pilla aquí Ay aquí hay algo Es que no se han desestado y que me pilla Seguro que abajo me pilla Seguro que abajo me pilla Una ralta de amol Seguro que abajo me pilla El depacho principal es este Vale la caja Debe ser esta ¿Dónde está tío? Es que es raro que no iba a salir Bueno vamos para allá ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? Todavía a la caja herramienta ¿Dónde está tío? 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 ah dónde está Quítalas como me pillo, tío ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Hostia, tío! ¡Hija de puta! ¡Ve a la pista! ¡Qué guanía! ¡Policía, hay algo! ¡Nada, salgo y me pillan! no, la cajera 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 A ver, se ha metido por aquí ¡No! ¡Corre! Creo que no te has visto Hijo puta, cerra ya no sé cuando se va y 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 a ver si sale el mierda tío a ver si sale el mierda tío ay 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 ahí sale ahí sale hijo de puta y y ahora no lo veo cuando se va me cae un submuerto de la piojosa bruja vería esa y 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 bueno pues vamos a parar aquí en el capítulo este me imagino que le tendremos aquí para donde va la tía aquella así que nada paramos aquí espérate que me esconde en el baño voy a esconder aquí pues bueno chicos nos vemos en la siguiente parte recordar esa menita arriba suscribiros a mi canal y nos vemos chao chao y 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